Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un programa de Todes Jugamos, el programa donde todas y todos son protagonistas. Hoy tenemos el placer de compartir este nuevo programa con Agustina Boco, la novia compañera de Nacho Cuseto, jugador en el fútbol inglés hoy en día. Vamos a darle una linda bienvenida a Agus. Hola Agus, bienvenida a Todes Jugamos. Hola Belu, primero que nada muchísimas gracias, hola a todos, estoy súper contenta de participar, te agradezco mucho haberme contactado. No, te agradezco a vos enormemente porque bueno, Agus es la primera vez que la conozco y me pareció, bueno, una chica amorosa y súper disponible, enseguida me dijiste que sí y bueno, y enseguida también descubrí que Agus es una famosa youtuber. No, no me infles así, no me infles así, estoy recién empezando. No, como te dije a vos, sinceramente me llamó mucho la atención cuando me escribiste y vi tu proyecto, porque es como que está encaminado en lo que yo quiero hacer más o menos con mi canal de YouTube, que es un poco mostrar lo que no se suele ver de la vida de las personas que acompañamos a los deportistas, así que me vino como anillo al dedo. Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Agus y bienvenidos a mi canal. Bueno Agus, mira, te cuento, acá en Todes Jugamos casi siempre las entrevistas las comenzamos queriendo saber cómo conociste a tu novio Nacho. Te cuento, les cuento a todos en realidad. Nacho jugaba para la ciudad de la que soy, yo soy de Rafaela, Santa Fe, es una ciudad un poco chica, por lo tanto nos solemos conocer entre todos, pero yo de fútbol, nada. Por lo tanto, no sabía quién era él. Mi familia son todos hinchas de Atlético de Rafaela, entonces cuando me llegó un mensaje de él, yo le pregunté a mi hermanito, che, ¿quién es este chico? Y mi hermano fue como, uy, este es Nacho Puceto, es un jugador de Atlético, es un delantero. Yo como que estaba en la duda, ¿viste? Me escribió varias veces, yo sobre todo porque le veía cara de chico grande. Él tiene 24 años, tipo, me lleva dos años a mí. Pero vos sabés que tiene cara, tipo, yo le veía 30 años, soy malísima con las edades. Lo mataste, lo matito. Lo maté, lo maté, me lo dice siempre. Pero en un momento le pregunté, che, ¿pero vos cuántos años tenés? Y me dice, ¿cuánto me das? Le digo ahí, ¿28? Me dice, no. No, encima en ese momento tenía 21, o sea, 20, 20. Y bueno, nada, después de un partido, que yo lo fui a ver y justo ese partido hizo dos goles, una asistencia, tipo, fue como un partido espectacular. Me pasó a buscar. ¿Por qué lo fuiste a ver? Perdóname, ¿por qué vos lo fuiste a ver? ¿Él te invitó? No, en realidad mi familia iba y como yo estaba empezando a hablar con él, dije, nada, vamos a ver, vamos a ver qué tal la cancha. Y bueno, justo se dio que pasó todo eso en ese partido. Y me pasó a buscar por mi casa y fuimos a tomar un helado y desde ahí estamos juntos. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Estamos hace cuatro años de novios, más o menos cuatro años y dos, tres meses saliendo, digamos. Contame cómo fue cuando él, después de estar en Rafaela, bueno, fue llamado para ir a jugar huracán acá a Buenos Aires. ¿Cómo era su relación? ¿Cómo continuó? Mirá, estábamos recién empezando, literal, porque más o menos en junio nos pusimos de novio, de novio, si en julio a él lo vendieron. Yo vivía en Rosario porque estaba estudiando comunicación social. Entonces la verdad como que yo estaba súper feliz por él, súper feliz, pero no era tan consciente de todo lo que eso significaba, ¿entendés? Es como que después de un tiempo de estar juntos yo me fui dando cuenta de lo duro que es el mundo del fútbol, lo difícil que fue para él también adaptarse a una ciudad grande. Él es de un pueblo de 7000 habitantes. De todas maneras obviamente lo llevamos bárbaro, él iba a visitarme a Rosario, yo iba siempre que podía. Pero bueno, no tenía tanta idea al principio. Después fui conociendo más el mundo del fútbol y todo lo que eso implicaba. Claro, por supuesto. Y vos viniste para acá, lo venías a visitar y obviamente no vivieron juntos acá en Buenos Aires o llegaron a vivir acá juntos. Mirá, yo tres o cuatro meses antes de irnos a vivir Italia, viste cuando el cuerpo te dice no, yo sabía que no me iba a quedar en Rosario para terminar la carrera. Entonces es como que estaba dudosa, no se había que hacer si seguir, si no seguir, porque digamos en la pareja ya se hablaba del tema de queremos irnos afuera, queremos... Bueno, Nacho siempre fue su sueño. Entonces un poco con eso es como que yo tenía muchas ideas en la cabeza y esos últimos tres meses antes de irnos yo dejé la carrera. Y ahí iba y venía y me quedaba dos semanas, tres semanas, un mes. Iba y venía a mi casa, pero como que estuve bastante tiempo en Buenos Aires. Claro, como que ya te empezaste a acercar cada vez más y a convivir más con él. Exactamente, sin decirlo oficialmente. Es como que no quería decir me voy a mudar con mi novio, pero es como que iba y venía y estaba casi siempre con él. Claro, y eras muy chiquita porque tenías 19, 20 años. 19 años, sí, 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 sí. Tu mamá, me imagino, cuando te le estabas yendo estaría desesperada. Mi mamá, mis viejos, los dos felices porque adoran a Nacho. Toda mi familia lo adora, es un chico aparte. Cualquier persona que lo conozca puede decir lo mismo, es muy amoroso mi novio. Pero sí, es como difícil y ni te cuento cuándo nos vinimos para acá, digamos. Fue difícil, fue difícil. Para mi mamá, hoy es difícil todavía. Me imagino, justo te iba a preguntar cómo fue, ahí sí, cuando llega la noticia, que Nacho es vendido al Udine de Italia en el calcio italiano y bueno, vos tenés que partir con todo para allá. Que no, no es algo, todo, o sea, como decimos siempre, es una experiencia hermosa y cualquiera que la podría, o sea, la podría vivir diría, me iría. Pero lleva muchas cosas duras y difíciles. Contame cómo es tu experiencia. Toda la razón en lo que decís. Es como que de afuera, es una experiencia increíble, no la cambio por nada, lo volvería a hacer mil veces, pero no es nada fácil. No es nada fácil. Fue un proceso largo hasta que lo vendieron. Había muchos clubes en la mira, viste, que suele pasar. Podía ser Portugal, podía ser Inglaterra, podía ser Canadá, Estados Unidos. Había como un montón de ofertas y bueno, finalmente se decidieron por Udinese, que bueno, que era lo que Nacho también quería, Italia. Y a mí me convencía Italia porque yo estudié italiano toda mi vida. Entonces me gustaba la idea de Italia, más allá de que es un país increíble. Lo tenía como que ya sabía el idioma, entonces con eso me quedaba tranquila. Y nada, él se vino para casa la pretemporada y yo a los 20 días más o menos, armé las valijas y me vine. Y bueno, al principio no fue nada fácil. La primera semana, sobre todo, que viste, te estás mudando, estuvimos en hotel hasta conseguir casa. Después estábamos en la casa sin muebles, teníamos que ir comprando, alquilando de a poco. Y eso fue todo un lío. Pero, por suerte coincidimos con chicos argentinos, que eso para mí fue lo mejor que nos podía pasar a los dos como pareja, porque nos hicieron el aguante. Inclusive un chico llegó al mismo tiempo que nosotros, entonces éramos cuatro nuevos adaptándonos a la ciudad. Y eso estuvo buenísimo. Agus, ¿y vos cómo crees, hablando un poquito de esto, de que los argentinos que te han ayudado cuando llegaste, que ahora me vas a decir quiénes son, quiénes eran, ¿vos crees que justamente vos, siendo mujer de un futbolista, llegás a un país donde, bueno, por ahí conocías un poquito el idioma, pero por supuesto, si bien Italia es un país parecido al nuestro, no es nuestro país y uno siempre va a ser un extranjero, y es así. ¿Cómo vos crees que nos agrupamos, nos tratamos de acompañar a las mujeres? ¿Vos crees que es por nacionalidad? ¿Vos crees que es por ahí, por etnia o por idioma? ¿Cómo crees que es esa interrelación en los clubes? Mira, yo creo que tiene mucho que ver el idioma, porque por ejemplo, tanto en Italia como ahora en Inglaterra, mi novio con sus compañeros suele tener más afinidad o más relación con los que hablan en español, por ejemplo. Y quizás también los portugueses, los brasileros, hay también como más relación por ese lado, y ni hablar que las culturas son parecidas. Entonces, como que yo tengo esa sensación de que nos vamos agrupando por los, no sé, los latinos, vendría a ser por un lado, y después los europeos por otro. Eso pasa bastante, por lo menos a mi parecer. Pero bueno, en sí, con europeos súper bien, pero hay algo que tenemos los argentinos entre nosotros que no encontrás con otra gente. Exactamente. Es así. Yo, nosotros teníamos, bueno, Nacho tenía de compañeros a Rodri de Paul y a Juan Musso. Juan Musso llegó con nosotros, con su novia, y Rodri estaban allá hace dos años, creo. Y nada, con la novia de él, Cami, y con la novia de Juan, Caro, hicimos una amistad que son hermanas para mí, la verdad. Nos juntábamos siempre cuando nos quedábamos solas. Al principio, Cami nos invitó a la casa, nos enseñó, viste, todo lo que te tienen que decir de la ciudad. Ella fue súper servicial, el primer día me pasó a buscar para ir a la cancha. Es como que hizo ese papel, no te digo de madre, pero nos ayudó muchísimo. Qué bueno, claro. Sí, la verdad que cuando uno llega a una ciudad que no conoce, siempre como que, como vos decís, no tu mamá, pero por ahí tu madrina, ¿no? Como una madrina que te apaña y te muestra justamente todo y te enseña, porque, bueno, son pequeñas cosas, pero también uno tiene que saber dónde hay un supermercado, dónde hay un gimnasio, dónde hay para hacer algo. O sea, uno se va haciendo a la ciudad que llega, y también no es fácil tener que despedirse después y estar tan poquitito, porque vos estuviste muy poquitito tiempo en Udine, que a lo mejor ya te estabas encariñando con el barrio, con la casa, con la gente, justamente como decías, y de repente te tenés que ir. ¿Cómo vivís? Sí, yo creo que un gran problema mío que tengo que aprender es que me encariño demasiado con la gente y con las ciudades. Me parece que con la carrera de mi novio no está tan bueno eso. Es como que yo lo pensaba y se me hacía, es como que yo decía, no voy a poder estar sin Cami, sin Caro, sin los chicos, sin mis amigos que hice en Italia. Yo, en mi mente era, no voy a poder, ahora, en enero, antes de venirnos para acá. Y después uno puede, uno puede y uno va conociendo a otra gente, y eso es lindo también. Pero realmente soy una persona muy apegada, que quizás formo vínculos que para mí son muy importantes. Entonces me costó mucho irme. Y es una pena, pero como vos decís, también es muy importante porque uno va dejando vínculos fuertes y amistades por un montón de lados. Y bueno, después a lo mejor uno se puede volver a salir y demás. ¿Vos creés que los futbolistas, por ejemplo, Nacho, son amigos o son compañeros, la mayoría? Mira, algunos son compañeros y yo creo que muchos otros son amigos, se hacen amigos, que quedan para toda la vida. Para mí sí, el fútbol tiene eso de lindo y es que te presenta gente maravillosa, que te queda para siempre. Agus, cuando llegaste a Italia, que bueno, que sé que estuviste, tuviste un periodo un poquito triste de tu vida, justamente mirando tus videos. ¿Cómo fue que Nacho te acompañó, que te pudiste recuperar, que pudiste salir adelante? Y contanos por qué vos creés que te pasó esa tristeza por dentro. Mira, te cuento. Yo creo que mi gran problema fue llegar desde un principio sin tener armada una idea en la cabeza de lo que yo quería hacer con mi vida. Porque una siempre suele irse acompañando el sueño de la pareja, que obviamente, siendo pareja, se vuelve el sueño de los dos. Yo sueño, no te digo lo mismo, pero un montón de cosas junto a mi pareja y deseo de todo corazón que se le cumplan sus sueños y lo voy a acompañar siempre para que eso pase. Porque somos pareja y porque nos acompañamos. Pero me pasaba que me faltaba algo para mí. Es como que yo hacía un montón de cosas, pero sentía que nada me llenaba del todo. Es como que soy una persona muy hiperactiva yo, me gusta hacer, 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 hacer. Y me encontraba con que me faltaba más. Yo quería hacer más y no encontraba la manera de hacer más. Es como que decía, bueno, yo quería estudiar. Eso era lo que yo quería. Pero no le encontraba la vuelta. Es como que decía, ¿se arranco en Udin a estudiar? Pero después me voy. O sea, pasó. Por suerte no empecé por ese lado. O decía, no sé, bueno, voy a arrancar a estudiar, entonces a distancia, pero tengo que ir a rendir a Argentina. ¿Cómo hago? Como que me ponía muchas trabas en la cabeza también. Y nada, por suerte, con mi psicóloga, con Nacho, que obviamente fue un apoyo incondicional. No es solo nosotras que acompañamos a ellos, sinceramente, sino que él también me acompañó a mí un montonazo y me ayudó un montón. Y nada, por suerte pude encontrarle la vuelta. Y hoy en día estoy estudiando otra vez lo que me apasiona, así que estoy súper contenta. Y contame un poquito cómo son tus proyectos. El otro día escuchaba que comentabas que había una pregunta que te molestaba muchísimo que te hagan. Yo no te la quiero hacer. A ver, a ver, dale, dale. No, 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 no. No es que no te la quiero hacer. Pero vos sabés que yo estoy totalmente de acuerdo con vos en lo que dijiste. En la mala intención que a lo mejor tienen ciertas personas cuando te conocen y te dicen, ¿y vos qué haces? ¿No? Y es una pregunta que nos molesta. ¿Por qué vos creés que nos molesta y por qué vos creés que la intención de la persona que te la está preguntando es negativa? Mira, a mí me parece que la gente tiene una idea muy errada en la cabeza. O sea, la gente que no conoce a un deportista de cerca, no tiene un familiar, no tiene un amigo, no tiene ni idea de cómo es la vida del deportista, ni obviamente de la mujer que lo acompaña. Entonces se suele creer que nuestra vida, no sé, o sea, que yo me levanto a las 2 de la tarde, voy al gimnasio, me hago masajes, me compro dos carteras y me voy a dormir. Tipo, yo sé que parece horrible así, pero hay mucha gente que tiene esa idea, de que nuestra vida es básicamente así. O sea, va por ahí. Y creo que cuando te lo preguntan, no sé si es malintencionado, pero es como, para que vos le confirmes qué es lo que ellos piensan. O sea, yo siento que muchas veces te lo preguntan porque saben que vos les vas a decir, y yo, no sé, ¿me entendés? Claro, me molesta mucho ese preconcepto porque literal yo no conozco ni a una persona que no haga nada. Ni a una mujer que no haga nada. Imposible. Y siento que esa pregunta te la hacen a vos, que estás con un jugador de fútbol, y no a otros que están, no sé cómo decirlo. Se hacen esa pregunta o se tienen esos preconceptos de las mujeres de los jugadores, no del resto de las mujeres que deciden ser amas de casa, o que deciden acompañar a sus parejas en cualquier otro trabajo. ¿Y vos creés que justamente de esto deriva este término que, bueno, a lo mejor tiene algún tono un poco despectivo de botinera que han puesto a las compañeras de los futbolistas acá en Argentina? ¿Vos creés que es una palabra que te da como una connotación negativa? Sí. Intento obligarme con el término, pero no me gusta. Yo me acuerdo cuando recién había empezado a salir con Nacho, me crucé, decirte a una conocida, ¡ay, vos sos la botinera! Tipo, medio en joda, o lo mismo la peluquera del barrio, ¿entendés? Que te tiran, ¡ay, vos sos la botinera! O mi mamá, mi mamá un montón de veces me contó que le dijeron, ¡ay, tu hija, que es botinera! En joda o no, no me gusta para nada. Me parece que es un término horrible, horrible para referirse a una mujer, y que nada tiene que ver con lo que somos y con lo que hacemos, porque uno elige acompañar al amor de su vida por amor y no por todo el resto de otras cosas que la gente cree o suele pensar. Por supuesto. Y bueno, el otro día también miraba que habías buscado el significado de botinera, la verdad que me daba muchísima risa. ¿Vos podés creer? Contanos un poquito, a ver, ¿qué significaba? Mirá, bueno, yo había buscado el término, puse literal en Google eso, ¿qué es ser botinera? Y decía algo como, ser botinera es una persona que se interesa por el dinero, que va saltando de jugador en jugador, de país en país, con tal de conquistar, que sus atributos, digamos, son la belleza, pero que no se destacan por su inteligencia. Y tipo, me pareció una generalización que no lo podés creer cuando lees eso. O sea, ¿cómo alguien va a escribir semejante pavada? Sí, una barbaridad. No, no. Verdaderamente. O sea, si alguien lo escribe es porque hay cierta cantidad de gente que avala eso. Bueno. Porque tiene cierta idea de eso. Seguramente, y como vos decís, no hay mujer que no haga algo y que no se dedique realmente a la familia o a ella misma. Sí, realmente coincido totalmente con vos. Y lo mismo para los jugadores, porque también el jugador de fútbol está estereotipado. Súper. Súper. Y sinceramente yo no conozco muchos que se remitan a ese estereotipo. ¿Vos qué opinás? Tal cual. Pienso exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que digo de las mujeres, lo puedo decir de los hombres. Yo, conocer a futbolistas al 100%, bueno, conozco a mi novio y los amigos, la gente que me ha presentado él, y creo que no hay ni uno que coincida con ese estereotipo. Deben ser, no sé, decirte un 2%, ni siquiera. O es algo que quedó en el pasado. No lo sé. Pero realmente ese estereotipo de, no sé, que es salidor, que es mujeriego, no es tan así, para nada. Así que coincido plenamente con lo que decís. Agus, contame, ahora vamos a entrar un poquito en la carrera de Nacho, y contame si tuvieron algún momento que te venga a la cabeza ahora triste, obviamente con respecto a su carrera que tuvieron que atravesar. Mira, déjame pensar. Yo creo que los momentos más difíciles tienen que ver con lesiones. Las lesiones son un tema que a ellos los bajonea mucho, y a nosotros como familia o como pareja es algo que nos hace mal. A mí particularmente me hace, no sé si igual de mal o más mal que a él. Yo sufro mucho ese tema. Creo que es un problema mío y lo tengo que trabajar, porque como que me pongo más que en su piel y sufro muchísimo cuando él está mal. Cuando él la está pasando mal, para mí es terrible. Y bueno, no sé, me acuerdo el año pasado que justo él venía de una racha de no estar jugando tanto, y cuando iba a jugar, el día antes del partido, se lesiona el tobillo. O sea, se hace mal el tobillo. Yo no lo podía creer. O sea, justo el día antes, obviamente nunca es momento ideal para una lesión, eso lo tengo claro. Pero justo en ese momento tenía que ser. Y fue un mes, un mes y medio de estar ahí laburando el tobillo y qué sé yo. Y días que llegaba él súper bajoneado, porque sentía que no había mejorado. Y una tiene que estar ahí haciendo de sostén, pero al mismo tiempo me pasaba que me ponía muy mal. Entonces me costaba hacer ese papel. Te costaba hacer el papel de sostén. O sea, que vos tratabas, pero estabas muy, muy triste, porque justamente lo veías a él, pobrecito. Mal. Claro, mal. Exactamente. O sea, que tenía mal. Es un momento difícil. Y bueno, no es siempre como vos decís, que uno puede trabajar para mejorarlo, porque bueno, uno es de una manera, ¿no? Y se relaciona con las cosas de esa manera. Y entonces vos creés que es muy importante tu apoyo. O sea, a lo que me refiero es que si Nacho hoy en día estuviera solo, no tuviera una compañera como te tiene a vos, que lo estás esperando, cuando él regresa, que seguramente debe estar ansioso por volar, porque vos lo estás esperando en tu casa. Es muy importante. Y creo que por eso también los futbolistas se casan tan jóvenes, porque es muy importante tener una mujer que lo sostenga y que lo acompañe al lado. Sí, yo no quiero pecar de, ¿cómo sería? No quiero hacerme nada, porque yo no soy para nada, o sea, yo no soy nadie. Yo me lo recalca todo el tiempo que realmente para él es muy importante que yo esté acá y que él lo valora muchísimo. Nosotros somos muy transparentes uno con el otro y hablamos muchísimo de todo esto. Yo soy medio psicóloga, quiero ser periodista, pero también me gusta la psicología. Y realmente él me dice que sin el apoyo de su familia, de sus amigos, y hoy en día yo que estoy acá con él, él no podría estar donde está ahora. Y yo creo que también es así. No solo lo digo por mí, sino también por las parejas que estuve conociendo, por mis amigas. Yo sé que es imprescindible para el deportista tener una pareja que lo acompañe y lo apoye. En los momentos lindos y más que nada en los momentos difíciles. Bueno, y contame entonces algún momento lindo, muy lindo, que les haya tocado vivir juntos. Mirá, un momento hermoso que yo recuerdo fue el último partido que él jugó en Argentina en Huracán. El último partido que jugó, jugó contra Boca. Y fue un partido increíble. Él hizo un gol, hizo una jugada bárbara. Yo estaba con toda mi familia, vos sabés que mis abuelos nunca habían ido a la cancha. Y fueron dos o tres veces a verlo a Nacho. Nunca, nunca, nunca habían ido a la cancha, tienen 70 años. Entonces para mí fue súper emocionante ese partido porque sabíamos que era el último. Yo lo presentía. Y estaba con toda mi familia, toda la familia de él, los amigos de él. Y fue algo realmente hermoso. Después nos fuimos todos a comer. Fue un día increíble. Qué bueno, qué lindo poder recordar así. Justamente como decíamos, los momentos que te da el fútbol, la mayoría son lindos. Bueno, también hay momentos feos, pero los lindos se disfrutan muchísimo. Así que la alegría compartida es una cosa hermosa. Contame un poquito cómo es Nacho. ¿Cómo es Nacho en tu casa? ¿Cómo es cuando llega de un partido con él? ¿Y cuando llega de un partido que perdieron muy feo y que él no estuvo como quería? ¿Cómo es esa vuelta a casa? Mira, no sé si son todos así, pero yo tengo la suerte de que Nacho es una persona que lo que pasa en la cancha, él lo deja ahí. Nunca jamás lo vas a ver a él encerrado, mala onda. No, al contrario. De hecho, nos pasó mucho en Italia que teníamos familia de visita. Y que viste cuando tenés esos partidos feos, feos, y ponele están, no sé, mis tíos, mis abuelos. Él mete sonrisa, vamos a pasear, ya está, nos desconectamos, nos olvidamos. Es súper, 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 súper tranquilo Nacho, súper. Y no suele transmitirte preocupación o tristeza. Él siempre intenta conmigo, digamos, estar lo mejor posible. No sé si es bueno o es malo, pero él siempre intenta que yo esté bien y para eso él intenta estar bien. Qué lindo, qué linda personalidad, porque bueno, no todos pueden dejar afuera, ya sea un trabajo, como decíamos antes, de doctor o bueno, de arquitecto, en su trabajo, fuera. Y más que nada ellos, ¿no? Que el trabajo, o sea, lo van a criticar, no el jefe, sino lo va a criticar medio país. Porque eso también es duro, ¿no? Y creo que es muy importante que, bueno, que pueda reaccionar así. Y vos, ¿cómo sos con eso? Ponele, si escuchás que lo están matando a Nacho, porque bueno, y creés que no es justo lo que están diciendo. Vos, ¿cómo es tu reacción con ese periodista que está criticando a tu novio y que vos creés, y aparte sabés todo el esfuerzo que hay detrás y el trabajo, y sentís que no está siendo justo? Me enojo mucho. Yo he peleado dos o tres veces con hinchas en la cancha. Uy, mi suegro me carga porque somos los dos malísimos. No, me molesta de sobremanera. Cuando escucho gente en Argentina, yo siento que es un poquito peor. La cancha en Argentina la siento un poco más heavy. Pero he discutido. Y en Italia también me ha pasado. Cuando escuchas algo que te parece completamente fuera de lugar, y que nombran a tu novio, y le están diciendo algo terrible, y el chico está dándolo todo en la cancha, a mí me saca, me saca. Intento contenerme, obviamente, mi novio me dice, no vale la pena, porque yo sé que no vale la pena, pero soy bastante sacada. Te lo admito. Bueno, por favor, me tenés que contar esos dos episodios, el italiano y el argentino. Los necesito. Mirá, bueno, en Argentina, él estaba lesionado. O sea, estaba volviendo de una lesión, perdón. Creo que debe haber sido el primer partido que él volvió de una lesión. En Huracán. A mí le gritaron algo como, el equipo iba mal, porque, bueno, algo que te quería decir es que lo que le pasó mucho a Nacho es que él peleó muchos descensos. El campeonato nunca ganó. O sea, momentos así hermosos, no sé si tuvimos todavía. Somos jóvenes, yo estoy segura de que van a llegar. Por supuesto. Pero tuvo que pelear un montón de descensos. Y viste cómo se ponen las canchas cuando hay descensos, cuando estás ahí en peligro. Entonces, había sido una vez, cuando Anivel estábamos empezando a salir, que él se había lesionado y había vuelto. Y obviamente, cuesta volver. Claro. Viste después de un tiempo de estar lesionado. Y le habían gritado, decirte, no sé, Puceto, no te puedo decir porque no me acuerdo las palabras. Yo me di vuelta y le clavé una mirada. Pero así. Y mi suero me hacía no, no. Y el tipo me dice, ¿qué te pasa? Le digo, ¿a vos qué te pasa? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís a Puceto esto? ¿Quién te crees que sos? Y ahí como que toda mi familia me dijo, no, bueno, pará. Y ese mismo tipo, a la salida de la cancha, lo agarró Nacho. O sea, estábamos saliendo toda la familia. Porque viste que hay gente que no piensa. No piensa. Y estaba con la nena, encima no, horrible. Eso había sido horrible. Y Nacho mismo ahí le dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu nena si me estás viniendo a bardear a mí? No está buena. Qué locura. Es una locura. Es una locura. No, y en Italia fue más leve. Fue lo mismo. Yo clavo mirada. Esa es mi reacción. Y qué mirada, qué hojasos azules que clavás. Hasta que el tipo me miró y me dice como tipo, ¿qué? Y yo ahí le contesté algo como que ellos están haciendo lo mejor que pueden. O sea, yo bardear no lo voy a bardear, pero yo le decía, a ver, te pensás que no quieren ganar. Pero Agus, ¿estabas en italiano? Sí, sí, en italiano. En italiano, en italiano. Por eso mis suegros me decían, no entendía lo que les estaba diciendo, pero me decían, ya está, no les digo más nada. Las dos veces con mis suegros, ahora que me acuerdo. O sea, que no hay que meterse con Nacho porque está Agustina en la tribuna que te va a clavar los ojos. Agustina, Agustina y el padre de Nacho. Somos los dos, los dos complicados. Tiene su defensa, Nacho, tiene su buena defensa. Sí, pero bueno, o sea, que tu reacción es que te morís de bronca y te lo querés comer crudo, digamos. Exacto, exactamente. Sí, me molesta mucho. Agustina, hablando un poquito de lo que, de cómo mira la mayoría de la gente al futbolista, vos creés que es un motivo para que la sociedad lo condene, que por ahí sea un chico, un muchacho joven, con obviamente un montón de proyectos para el futuro y que bueno, por supuesto, tenga un excelente pasar económico. Vos creés que eso es un motivo para que la sociedad diga, como decíamos recién, bueno, mira, la vida la tiene fácil, es algo, vos creés que eso es una mirada que por ahí puede llegar a tener la gente, la mayoría de la gente para los futbolistas? Yo lo que pienso, no sé si tiene que ver con lo que me estás preguntando, pero creo que sí. A mí lo que me pasa es que me parece que la mayoría de los hombres quieren dedicarse al fútbol. Entonces, tienen una mirada muy crítica para los que realmente llegan a poder dedicarse y vivir del fútbol. Y por eso siento que todo el tiempo los están mirando, los critican, los envidian, porque en parte es lo que la mayoría quiso llegar a ser y bueno, el fútbol es muy difícil, es muy difícil. Entonces me parece que más que nada por ese lado viene el tema de que se los esté mirando y juzgando cuando hacen un pase mal, cuando hacen esto mal. Y contame el sueño, me imagino el sueño de todo jugador, el sueño de Nacho es estar en la selección mayor de Argentina. ¿Vos crees que es un gran sueño para Nacho, que lo piensa, lo palpita, o está como vos decís, que vive las cosas con tranquilidad y bueno, que vengan solas? Bueno, por un lado, él intenta pensar eso, él siempre me lo dice, yo creo que si yo trabajo y sigo creciendo, va a llegar, de una u otra manera va a llegar la posibilidad, obviamente que lo piensa, obviamente que sueña con eso, creo que desde que nace más o menos, que el sueño de todo chico es vestir la camiseta de la selección y yo estoy confiada y estoy segura de que si él trabaja y si él sigue como viene, eso se va a dar, por supuesto que sí. Te voy a decir una frase y vos me vas a decir cuánto para vos tiene de verdad en el caso de Nacho. Se juega como se vive. Sí, pero no, me parece. Sí, pero no, porque Nacho es un excelente jugador, pero es mejor persona, es aún mejor persona para mí. El hecho de ser jugador para mí no lo termina de definir, él es mucho más que un jugador. Entonces creo que sí, en parte, pero él es mucho más que eso, es mucho más de lo que él juega. Bueno, Agus, por último te voy a preguntar que me nombres una, dos, la cantidad que quieras, personas que admires. Ok, admiro mucho a mi novio, a Nacho, por un montón de cosas, es una persona increíble, admiro su fuerza de voluntad, sus ganas, su pasión para con lo que hace y el hecho de que nunca se rinde realmente, porque es así. Admiro mucho a mi mamá y a mi papá, ambos, son dos laburadores que empezaron de cero y pudieron construir un montón de cosas. Son súper inteligentes y me han enseñado todo lo que sé y todo lo que soy y déjame pensar. Bueno, y a mi familia en general, yo te digo, para mí son todos pilares fundamentales para mí. Sin ellos no estaría acá, sin ellos no sería quién soy y es muy importante para mí seguir sus pasos en el hecho que son todos laburadores, son todos buena gente. Qué lindo, Agus, qué lindo lo que me decís, la verdad que se nota, se palpita lo hermosa persona que sos, sencilla, humilde y trabajadora, compañera, así que la verdad que Nacho tiene una excelente mujer en su compañía que por supuesto se lo merece por todo lo que vos decís y además lo sé porque mucha gente me ha hablado cosas maravillosas de tu novio. Así que les deseo lo mejor, te agradezco muchísimo por habernos dado esta oportunidad de poder entrevistarte, de que la gente te pueda conocer, obviamente que si quieren conocer más a Agus pueden ir a ver su canal que la verdad que está buenísimo, es súper entretenido y divertido también y muestra paisajes hermosos, bueno, muestra un poquito como digo yo lo que es la vida, ¿no? detrás de la pantalla de lo que se ve del futbolista. Y te agradecemos la verdad a todos por haber prestado este tiempo valioso y haber estado con nosotros compartiendo un poquito de tu vida, un pedacito de tu historia. Te agradecemos muchísimo. Belu, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos los que están detrás de este proyecto, gracias por tenerme en cuenta y me encantó, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, gracias Agus, un beso enorme a Nacho, me encantó la entrevista, espero les haya gustado a todos, les mando un beso enorme y los esperamos en un nuevo episodio de Todos Jugamos. Chau. 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 Chau.